Bueno, señores, tenemos copa, tenemos copa de su majestad, el rey, José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Manolo Aguilar, ¿alguna última hora? Ninguna. ¿A la espera de...? No, 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 a la espera de los partidos de hoy no hay ninguna última hora. A ver dónde nos lleva Yuyu, porque claro, esto siempre es imprevisible. Bueno, y nos vamos a hacer un recorrido por distintos partidos que tenemos hoy, porque hoy es la jornada, podemos decirlo así, la jornada grande, ¿no? Hay partidos muy interesantes y vamos a ocuparnos de los partidos de los nuestros, que dice nuestro querido Rafael Chulón. Tenemos el Formentera-Sevilla, tenemos también un Córdoba-Málaga y el Osasuna que juega frente al Granada. Son los nuestros, querido Carlos. Son los nuestros, son los andaluces. ¿Partir la Copa del Rey sigue siendo ojana? Total, total, total. A esta altura, total. Esto es un poco pronto, Yuyu. Es muy pronto, total y absoluta. Fíjate el partido de Madrid. Pero eso es lo que hemos venido hablando antes, Salomón, que, por ejemplo, todo el mundo está diciendo que la Copa hay que ponerla a un partido para que los más… Pero después, al final, llegan dos equipos que no sean del interés del resto. Llegan dos equipos modestos, por decirles, no vamos a decir nombre para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero llegan dos equipos modestos y al final eso no tiene interés para nadie, salvo los dos que la juegan, claro. Todo el mundo quiere ver en la final un Madrid, un Barcelona, algo que atraiga, ¿no, Manolo? Pero por el camino sí nos entretenemos. Por el camino sí nos entretenemos. Por el camino sí, porque tú te entretuviste cuando el Cádiz eliminó al Madrid, ¿no? No, no, pero más durante el partido que cuando el rumrum de que había la gente gritándole, vení, te miras, tú y te… Por el camino o por la travesía, en el caso del Sevilla, ¿eh? Por ejemplo, el Sevilla no ve a la que ha tenido que viajar. ¿Y mí, qué tal? En Formentera ya, ¿no? Sí, ya hace un ratito que hemos llegado, ya pueden escuchar ustedes el ambiente, ¿no? Que hay en las calles de esta pequeña isla Pitiusa, ¿no? Donde con 22 kilómetros de extensión y 6.000 habitantes en esta fecha, que se cuadriplican literalmente en la temporada de verano, acogen al Sevilla en el día de hoy con cierto viento, pero con el sol fuera y con una mañana agradable para pasear, si no son los profesionales los que tienen hoy que estar aquí, están llamados, por tanto, al partido y si en cambio son aficionados que están disfrutando por estas casitas bajitas blancas, ¿no? En este paraje y estas playas de alrededor, disfrutando, como te digo, de la jornada del partido de fútbol de la 7 y luego de la vuelta, ¿no? Bueno, que prácticamente habéis usado todos los medios de transporte, ¿no? Para llegar a Formentera, ¿no? Nos ha faltado el globo porque hemos llegado el taxi al aeropuerto, el avión a Ibiza, el barco a Formentera y el autobús al hotel. ¡Qué maravilla! ¿Y el tren? Y el tren seguramente esta noche porque los autobuses cierran la parada a las nueve y media y a lo mejor tenemos que coger un coche cama para ir al puerto de la Sabina, ¿no? Bueno, ¿tienes ahí algún protagonista del Sevilla? Está por aquí Pérez Castro, antes alguna curiosidad del equipo que la contaré luego. Joaquín Gorris, aquí juega el hijo del que fuera futbolista centiterno, ¿no? De la Real Sociedad y que jugó en la selección española. Llegó a estar en un mundial, Alberto Gorris. Gorris. Y que fue futbolista aquí, luego cuatro futbolistas nacidos en Sevilla, uno de ellos un portero que ha estado en las dos canteras y de las que hablaremos después más tarde desglosando la última hora del equipo de Formentera que están recibiendo el partido y al Sevilla como en la película de Bienvenido Mr. Balshap prácticamente, ¿no? Claro. No dejan andar a Pérez Castro por aquí, por esta calle y el hombre como puede se tapa, menos más que es blanquito y aquí son todos tapias muy blancas y cuando se mete detrás de cualquiera de estos muros pues prácticamente se mimetiza, ¿no? Bueno, vamos a hablar con el presidente de Sevilla. Está con nosotros, está con nosotros. Presidente, un bonito partido, ¿verdad? Sin ninguna duda. Bueno. Es un partido que el Sevilla tiene que venir a ganar, que va a venir a ganar y que este presidente le puede decir que va a ganar. Sí, señor. ¿Es bonito el estadio de allí, de Formentera? El estadio Alburcarque de Formentera es un estadio pequeño, es un estadio coqueto, donde va a jugar el Sevilla hoy, se viste de gala, se engalana, quieren ampliar la grada, va a estar lleno y vamos a ver si en este estadio Alburcarque nos trae suerte en el partido, que arranca el Sevilla en su andadura de copas, camino de la final, porque que no se le olvide nunca, señor Guerrero, que el Sevilla quiere volver a jugar una final. ¿Otra vez, no? Sí, otra vez. Sí, señor. Nosotros nos alegraríamos. Y bueno, hemos hecho que Samar, que estaba revuelta, como bien dice Florencio Arroñe, mao, abre las aguas, y he puesto Samar como un plato para que pueda viajar el equipo, el Sevilla es un club con absoluta tranquilidad, y ahora mismo eso es la piscina toy de un niño chico. Sí, señor. Bueno, pues, presidente, suerte para el partido. Sin ninguna duda. No le molestamos más. Un abrazo, hasta luego. Sin ninguna duda. Gracias, Jimmy. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Bueno, el partido realmente ojana de Tornada, es el de Real Madrid, Manolo. Eso es tremendo. Un 1-7 de la ida, hoy miércoles, la laborable. A ver, Madrid... No, pero allí van, allí van, a ver, a la Madrid, a la Madrid, sí, allí van 4-5. A ver, Paco el Becario, Madrid, ¿qué tal? Sí, compañeros, saludos desde Madrid, donde hoy, ya estáis comentando, se enfrenta el líder de la Liga Española a la cultural leonesa, con el suspense en la eliminatoria tras el 1-7 de la ida. Sí, señor. Las taquillas de hoy, sé que en vez de entrar, están despachando pan, ¿no? Están vendiendo pan, ¿no? Fíjate que el partido tiene tan poco interés que la LFP la ha puesto a las 4 de la tarde para que no lo vean los sinos y los sinos... No, le van a poner a las 4 para que lo vean los sinos y los sinos han dicho que no. A esta hora están viendo el programa de Wang. ¿Wang? Wang y medio, Wang y medio, que se ponen allí, que busca parejas, personas mayores de Shanghái y han dicho que en Anay, que pongan el partido a la hora que sea menos a las 4 para que lo puedan... Para que no le tapen el programa de Wang y medio. Sí, señor. Auténtico ojanazo. Ojanazo de partido. Porque entre que el partido está resuelto y luego que el partido está resuelto, yo digo, y que el sábado juega el madrículo... Es menos suspense que una película de pelo, ¿eh? Que ahí sabes tú lo que va a ocurrir en el minuto uno. Cuando tú ves para hacer una película de pelo al mayordomo, no es para reclamar una hora extra, nada por el estilo, ¿eh? Ahí no va a aparecer la policía, ella va a coger las huellas y nada, ¿eh? Ahí lo que vamos es a lo que vamos, ¿eh? Ahí la policía viene con la porra para otra cosa. Sí, señor. Bueno, tenemos a... De todas maneras hay aficionados que se han acercado, ¿no? Sí, uno de ellos es el sempiterno en su palco de Bernabéu, José Mercé, que quiere ver a Madrid a ver si es capaz de aguantar ese 1-7. Sí, señor. José, ¿qué tal? ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos? Fuera de los fiebre, fiebre con el Madrid, ¿eh? Pues, hay que estar siempre, ¿no? Hay que venir siempre a ver este de los partidos y más hoy contra la Leonera, ¿no? Porque aunque hoy jueguen los suplentes, el mandrilismo no le puede dar la espalda al equipo nunca, ¿no? Claro, sí, pero con el 1-7 de la ida y luego que el sábado tenéis el partido... Lo mismo está solo este en el palco hoy. Solo, solo. Sí, hoy van a jugar, encima hoy van a jugar jugadores no habituales, ¿no? Pues, claro, también hay que ver a esos jugadores, ¿no? Como Nico Casillas, ¿no? Concentrado, Jaime Rodríguez, Casimiro, Luca Velázquez, Cobarzi y Verane, ¿no? Claro. Pero en estos partidos no se puede uno fiar, ¿eh? Que fíjate tú lo que nos pasó el año pasado con el bielorrusio Zenyshen, ¿no? Que nos eliminó al Cádiz por la alineación embebida, hombre. Pero tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Sí, Florentino Pérez, ¿con miedo? Sí, hola, qué tal, buenas tardes. Hay que tener mucho cuidado, como ha dicho José Mercé, he revisado... Ya te va, sí. He estado revisando... Este año no habrá fallo, no habrás mirado todo, ¿no? En eso mismo lo estaba comentando. Que he revisado hasta las partidas de nacimiento de todos los futbolistas... No lo extraña. ...y he pedido certificado de penales. Claro, sí, sí. Por si hubiera algo que el otro equipo pudiera reclamar. Ahora mismo, ¿cómo está usted? Yo estoy guiñado, la verdad. Incluso he preguntado en los colegios de los futbolistas del Real Madrid... Sí, la habían dado un cápiz, ¿eh? Porque alguna patada en un recreo de Pepe en Portugal o de Barán, no sé... Vaya a ver, alguna sanción por ahí pendiente y nos puedan joder, ¿no? Bueno, pues suerte, presidente. Es que la cultural no se hace, pone 0-1 en los primeros 15 minutos y... Y se puede asustar la gente en el Bernabéu. Claro. Se puede asustar por si llueve, ¿no? No por otra cosa, ¿no? Como me están mejeños, yo también, ¿no? Bueno, venga. Nos vamos al derbi andaluz en esta zona de Copa del Rey. Tenemos un precioso Córdoba, Málaga. Y ahí en la ciudad de los califas está Quique Lafuente. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estamos? Aquí estoy en la tierra del Salmorejo y el Flamenquín. Que ahora mismo me estoy comiendo un Flamenquín porrugo migado en Salmorejo. Qué maravilla. Sí, señor. Oye, para este partido sí habrá ambientito, ¿no? Bueno, sí, hombre. Aquí un poquito más, ¿no? Yo estoy con uno de los grandísimos aficionados del Córdoba que me ha estado acompañando durante toda la mañana por aquí, por la judería. Y nosotros, que Paco de Lucena. Hombre, don Paco, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, Susana? Ahí está, ¿qué pasa? Salamán, ¿qué eres Salamán? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Sí, aquí en la Arcanga. Aquí en la cola de la Arcanga. Está aquí Manolo también, ¿eh? ¡Qué haces! ¡Hombre, Manola! Enhorabuena por la temporada, ¿eh? Manola Aguilé. Manola Aguilé, tú eres familia de Luis, ¿no? De Luis Aguilé. Exactamente. Es de la Chetungo. Mi primo, mi primo. Es de aquí en la Arcanga con mi compadre Rufá, que hemos venido para sacar la entrega del Cúrdube contra el Mélegué. Claro, porque la Copa del Rey y los equipos grandes y muchos la desprecian, pero para los modestos es bonito, ¿no? Hombre, la Copa del Rey para los equipos modestos es una cosa muy bonita, ¿eh? Tú sabes. Claro, pero, hombre... Y aunque el Mélegué, en teoría, es superior, tú empate aquí a cero, y luego va allí a la Rosalete, y marca un gas, y le puede margar la vida el Mélegué, ¿eh? Claro. ¡Vamos a ver! Bueno, a ver, tenemos a un hombre, Paco, Paco el Becario, que se enfrenta a un equipo con dolor del corazón, porque, claro, el Córdoba, el Málaga, el Jeque Vindaser, Málaga es la tierra de los árabes en España, claro. Jeque, ¿qué tal? Ejetme, Ejetme, Suafal. Bueno, partido complicado, ¿no? Usted quiera que gane el Málaga, pero le dolerá, ¿no? Guarrul, Guarrul, Suafarrín, Suafarrín, Echigahú, Suajalit, Cordoba, Guarazul, Guarazul, Guajal. Sí, dice que este partido no lo puede perder Málaga, porque este año va a por todas, aunque Córdoba es la tierra de sus antepasados, y le entran los siete males gitanos de tener que ganar. Los siete males gitanos, como en árabe. Guarrul, Suajal. Guarrul, Suajal. Guarrul, Suajal. Suajal es siete y Guarrul es siete males gitanos, es una contracción. Que te voy a decir una cosa. Guajul es males gitanos. Males gitanos es Guarrul. Y siete es Guajal. Siempre dice lo mismo, le pregunte lo que... No, porque el mal es... No, 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 es que el de Árabe tiene muchas palabras. Manuel, no vaya a tirar por solo mi trabajo, ¿no? O sea, que dice usted, Jeque, que... No me desacredite. Que ganarle al Córdoba va a ser difícil para usted, ¿no, Jeque? Guarrul, Guarrul, Unir, Unir y Sin, Siarajal. Sí, dice usted que esto va a ser como un pellizco en las entrañas, como un dolor en las entretelas, como una puñalada en el hígado. Ajá, ¿entretela como es en Árabe, Paco? Entretela es... Guarrul, Suajal. Sí, sí. Guarrul, Suajal. No, 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 Guarrul, Suajal no es entretela, Manuel. Guarrul, Suajal es barbería. ¿Cómo? Entretela es Isirrin. Ajá, Isirrin. Bueno, a ver, que tenemos un minuto y medio. Gracias, Jeque, un abrazo. Que tenemos un minuto y medio para hablar con Kiko Narváez, que está en Pamplona, en los Asuna, Granada. Kiko, ¿qué tal? Escúchame, aquí me coño a resío. Me cago en la mano. Frío, ¿no? Ahora mismo acabo de ver aquí a un Pamplonica que ha sacado a pasear a un oso. Me cago en la mano, qué frío. ¿Qué hace Kiko en un Osasuna, Granada, Yuyu? Un enviado especial. Hombre, me han mandado para acá, yo qué sé. Yo le dije a Yuyu, Yuyu, me han mandado un partito de la Copa del Rey para ver si puedo facturar algo más este mes. Y me han mandado aquí a Pamplona. José Enrique Díaz, bonito partido este. El equipo de Luquilu, aquí. Sí, lo que pasa, es una historia. Buenas tardes. Bueno, pues así, me he quedado frío. Estoy tan frío como el día que nombraron a Caparros, el seleccionador andaluz. Sí, señor. Pero bueno, vamos a Osasuna, Granada, es un partido donde podemos ver jugadores andaluces, sobre todo en el Granada, que siempre pueden estar en disposición de Caparros, que yo en este caso le voy a asesorar todo lo que puede. ¿A qué te recuerda el repliegue del Granada? El repliegue del Granada, cuando los dos de arriba buscan la segunda espalda, me recuerda mucho al Rayo Vallecano de Emilio Cruz, cuando hacía ese mismo el repliegue. Bueno, nos quedaremos con eso. Adiós, Mister. Adiós.